Querida mía, perdona, si te ofrendo al escribirte Pero me siento muy triste por lo que anoche pasó Ahora estoy arrepentido, y si acaso tú no estás Ya no debes llorar más, tienes que tener valor Por si Dios te manda un hijo Por lo más que antes te exijo, que no le pongas mi nombre Para que no se haga como yo Que nunca pruebe licor Que nunca sufra una pena Y que nunca se enamore De las mujeres ajenas Que nunca sienta rencor Que a mí me corren las venas Porque es triste soportar Es tan terrible condenar Y que nunca se enamore De las mujeres ajenas Que nunca se enamore Que nunca sienta rencor Que a mí me corren las venas Porque es triste soportar Porque es triste soportar Esta terrible condenar Porque es triste soportar Esta terrible condenar La verdad es que no se enamore La verdad es que no se enamore Arrepentida 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 Con tu orgullo partido en pedazos Pero todo, todo fue mentira La venganza te trajo a mis brazos Fallaste, no consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas Dos cosas Que no debes confundir El deseo no es amor Sincero Si yo fui Igual que tú Te besé Con pasión Pero no Pero no Fue el calor Del encuentro Feliz Fallaste No consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas Que no debes confundir El deseo no es amor Sincero Sincero Si yo fingí Igual que tú gefallen Besar Que te error De tu amor De tu amor El venturo Feliz Fallaste, no consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero, dos cosas que no debes confundir El deseo no es amor, sincero, fallante ¡Suscríbete al canal! Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor Reloj, atén tu camino, porque mi vida se acaba Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Reloj, atén tu camino Todo, 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 que mi vida se acaba Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor, yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Quiero recordar esta noche Tener momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas Triste como una oración Una oración que tiene tanto amor Como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor Que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí Como ayer en mis brazos Mirando al cielo La oscuridad Y aquí estoy Recordar Tu amor Quiero recordar esta noche Tener momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas Triste como una oración Triste como una oración Una oración Que tiene tanto amor Como el que yo te tuve alguna vez Como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor Que no puedo explicar Porque ya no estar Porque ya no estás aquí Junto a mí Como ayer en mis brazos Mirando al cielo La oscuridad La oscuridad Y aquí estoy Recordando Tu amor Como quisiera decirte Algo que llevo aquí dentro Clavado como una espina Clavado como una espina Y así va pasando el tiempo Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que me escuches un momento Para quitarme del pecho Esto que me va oprimiendo Clavado como una espina Que me voy sintiendo Por temor Quizás oírte Cosas que oírte No quiero No quiero No quiero Dos almas que en el mundo Había unido Dios Dos almas que se amaban Eso éramos tú y yo Por la sangrante herida De nuestro inmenso amor Nos dábamos la vida Como jamás se dio Un día en el camino Que cruzaron nuestras almas Surgió la sombra de odio Que nos separó a los dos Y desde aquel instante Mejor sería morir Ni cerca ni distante Podemos llamar Un día en el camino Que cruzaron nuestras almas Surgió la sombra de odio Que nos separó a los dos Y desde aquel instante Mejor sería morir Ni cerca ni distante Podemos ya vivir Que nos separó a los dos Que nos separó a los dos Soy aquel que espera que una tarde o una hora llegue tu recuerdo Que me cura la sombra de odio Que me cura el alma Que me cura el alma Que la tengo herida Por pensar en vos Yo no comprendía Yo no comprendía Como se sufría Al tener tu olvido Y una madrugada Y una madrugada Con tus ojos tristes Yo te vi partir Y una madrugada Con tus ojos tristes Yo te vi partir Volverás un día Compañera mía Con tus ojos tristes Con tus ojos tristes De color de miel Llenos de ilusión Volverás un día A llenar mi vida Muchacha morena Tú que eres mi pena Que deja tu adiós Soy aquel que espera Que una tarde o una hora llegue tu recuerdo Que me cura el alma Que la tengo herida Por pensar en vos Yo no comprendía Yo no comprendía Como se sufría Al tener tu olvido Y una madrugada Con tus ojos tristes Yo te vi partir Y una madrugada Con tus ojos tristes Yo te vi partir Volverás un día Compañera mía Con tus ojos tristes Con tus ojos tristes De color de miel Llenos de ilusión Volverás un día A llenar mi vida Muchacha morena Tú que eres mi pena Que deja tu adiós Si no estás conmigo Nada importa El vivir Sin verte Es morir Si no estás Conmigo Hay tristeza Y la luz Del sol No brilla igual Sin tu amor Sin tu amor Los celos me consumen Y el temor No me deja dormir Y en tu ¿Qué hago vida mía? Sin tu amor Yo voy Yo voy A enloquecer Sin tu amor Los celos me consumen Y el temor Y el temor No me deja dormir Y en tu ¿Qué hago vida mía? Sin tu amor Sin tu amor Yo voy A enloquecer Sin tu amor 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 ¿Qué pasará Si tú me dejas? ¿Qué pasará Si tú me olvidas? Le he preguntado A las estrellas A la luna Y al mismo sol ¿Qué pasará Si andando el tiempo De mí te cansas Si te alejas? Le he preguntado A la distancia A ver si el eco Llega hasta Dios Desesperado Presintiendo tu partida Me imagino que te has sido Para ver la reacción Que sufriremos Cuando estemos Separados Y te acuerdes De mis besos Y yo añore Tu calor Fue la visión De este delirio Todo un desastre De locura Como si el mundo Se estrella Un cataclismo Para los dos Desesperado Presintiendo tu partida Me imagino que te has sido Para ver la reacción Para ver la reacción Que sufriremos Cuando estemos Separados Y te acuerdes De mis besos Y yo añore Y yo añore tu calor Fue la visión De este delirio Todo un desastre De locura Como si el mundo Como si el mundo De la cantina A un bohemio Ya sin fe Con los nervios Destrozados Y llorando Sin remedio Como un loco Atormentado Por la ingrata Que se fue Se ve siempre Acompañado Del mejor De los amigos Que le acompaña Y le dice Ya está bueno De licor Nada Nada Remedios Con llanto Nada Remedios Con vino Al contrario La recuerda Mucho más Tu corazón Una noche Como un loco Mordió su copa De vino Y le hizo un cortante filo Que a su boca Destrozó Y la sangre Que brotaba Confundióse Con el vino Y en la cantina Este grito A todos Estremeció No te apures Compañero Si me destrozo La boca No te apures Que es que quiero Con el filo De esta copa Borrar la huella De un beso Traicionero Que me dio Una noche Como un loco Mordió su copa De vino Y le hizo un cortante filo Que a su boca Destrozó Y su sangre Que brotaba Confundióse Con el vino Y en la cantina Este grito A todos Estremeció No te apures Compañero Si me destrozo La boca No te apures Que es que quiero Con el filo De esta copa Borrar la huella De un beso Traicionero Que me dio No te apures No te apures No te apures No te apures Te apures No te apures No te apures Si te apures No te apures Que me res trave Gracias por ver el video.